¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Ya se acerca Navidad y como todos los años, contamos con un montón de herramientas en Internet para hacer las fiestas más divertidas. Seguir a Papá Noel a lo largo y ancho de todo el mundo ya se convirtió en una verdadera tradición. Ya estamos en diciembre y por supuesto, cada vez quedan menos días para que llegue Navidad. No solamente hay que preparar el arbolito, sino que también hay que empezar a prepararse para seguir el recorrido de Papá Noel. Años atrás esto era muy difícil, pero hoy los más chicos pueden estar informados de cada uno de los países que va visitando a través de nuestras pantallas. Ya van varios años en que se utilizan estas aplicaciones y herramientas que parecen poco a poco convertirse en una verdadera tradición. En la Navidad del año pasado, pudimos utilizar una herramienta más que interesante. Google presentó su Google Earth para que podamos cada uno desde nuestras casas ver las ciudades sobre las cuales Papá Noel estaba volando con su trineo, siempre acompañado de sus renos. Google Earth es una herramienta realmente atractiva, ya que con unos pocos clics podemos acercarnos y conocer cualquier ciudad y pueblo del mundo, sin importar lo alejado que se encuentre. Pero para este año, tendremos disponible una nueva versión del Google Santa Tracker. Durante la noche buena, vamos a poder visualizar el panel de control de Papá Noel, que increíblemente cuenta con novedades inmejorables en tecnología de Google Maps y en ingeniería de trineos. Esta herramienta va a permitir seguir su progreso por todo el mundo y aprender un poco más sobre sus paradas a lo largo del viaje. Obviamente, se puede acceder desde una notebook o computadora de escritorio, pero también descargando en el teléfono o la tablet la aplicación oficial de Santa Tracker desde la Google Play Store. Pero como todos estamos esperando muy ansiosos la Navidad, ya está disponible en el sitio web de Google Santa Tracker un recorrido muy divertido por el pueblo de Papá Noel, que tiene como guías a los divertidos elfos. En este lugar tendremos varias actividades muy entretenidas para hacer, como son las típicas carreras de trineos, aprender costumbres de otros lugares mediante juegos de geografía o incluso aprender JavaScript mientras ayudas a Papá Noel a llegar a su destino. Lo interesante de visitar el pueblo es que cada día vas a encontrarte con actividades distintas para realizar, así que conviene estar atentos y entrar seguido al sitio para encontrarse con todo tipo de sorpresas. La Navidad ya está muy cerca y las computadoras, las tablets y los teléfonos son una pequeña ayuda más para vivir esta experiencia de una manera mucho más divertida. ¡Suscríbete al canal!